Y aproveché también para ofrecerles el avión, porque podrían usarlo como tú lo estás sugiriendo. Que lo administre Aeroméxico, si lo deciden, y que lo puedan usar para viajes ejecutivos o fiestas, porque hay la costumbre de que hay matrimonios o se casan en algún lugar. Del Caribe, y va la familia y van invitados. Bueno, pues para eso podría utilizarse el avión. Lo están pensando y ahora que me están escuchando, a lo mejor lo van a pensar más. Y otros posibles clientes para el avión con el propósito de que ya resolvamos lo de este avión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!